la pistola nos consiguió palas wingos y los palos empezamos la obra empezamos la obra es cierto no se acerquen ahí loco oye quien va a cuidar aquí el terreno con qué con los puños con los puños no tenemos cinta métrica pero con una manguera aquí estaba la niña aquí marca el pocho aquí mero pero vamos a echarle vergazo al revés compadre esa madre no 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 va a rendir así hoy que compadre ya está poncho el ojo hasta que te miro cambiando para planetas y si andaba de escaso ah bueno manos arriba en la casa la cabezota porque gracias no alcancía aquí está quitando la tierra vámonos el enviador el viejo mira willy a ese rimo willy willy voltarlo para la cámara anda con actitud aquí vamos a cambiar todos y con puras cositas acá de que encontramos en las casas y consigamos vamos a armar este club vamos a comprar este a armar este clutón va así de todos los planes y el señor pues y yo no me grabando va bien concha bien concha pues es que no te hice nada a tu madre ponchuela así le voy a pagar los vergazones contra el que me ponga los guantes ahí está grabando está fuerte me vas a trompear güey cuando agarramos con los guantes ya entré a la pochuela que el huyla de grillo arre que? se atoró una piedra? así como te vas a ir a vergarse venga tu madre ahora los patos le quieren tirar a la escopeta amigo ahora Mario saque la tierrita Mario venga tu madre tan bravo el willy y el Mario eh mira 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 venga tu madre estos players tienen ganas de caza club tendrán ganas de caza club mira nomás si tienen ganas de caza club mira el rimo trajo casco para los constructores ¿va a ver el constructor o que? ¿te duele güey? a ver Mario ¿te duele güey? no jajaja va alentor echele chingazo echele pregazo echele pregazo ¿te dolió la mano güey? una piedra una piedra a la verga ¿que te quedo temblando? gato el gritito como cuando le pegaste con la puerta en el codo cuando veinticuatro era el cosado ay echele pregazo no nomás yo compare usted también a la verga para el video no me están grabando para el video porque tienen que ir ya va grandecito lo ojo ahorita va a salir petróleo yo creo güey o gaolinas que verás va a salir china eh ságuele compa Willy ya me quedo ya me quedo ya me quedo ságuele compa Willy se quedó el cabazo el riesgo ya esos segundos ustedes me sacaron ya no momento el chambeador mira 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 madre que traiga la bolsa güey ságuele compa Willy agua tenia como siete años que no chambeaba yo güey yo se que si como veintidós tenía yo yo no me acordaba de que era trabajar güey la neta tenia años con las manos como vieja alisita como la narga de un bebe ni un cajito tenia yo al rato ay tengo cajos pero con la casa club los plebones vamos pensando que nombrecito le vamos a poner bueno al final se harán los cri cri o los chimichangas al final se harán los chimichangas ahora pues sáquenla de tierra sáquenla de tierra mira el casco el casco el casco jajaja a mi me quedo bien ay ya el chile de la barra me quedo bien sáquenle compa Willy sáquenle tierrita jajaja 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 va a ser del club este perro que jajaja jajaja niño como te llama jajaja jajaja preséntate jajaja 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 no Willy te vas a morder wey Rocky 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 ven para acá Rocky ven Rocky Rocky tu vas a cuidar el club Rocky tu vas a cuidar el club o que jajaja jajaja quítese la verga mi mamá a comer ahorita jajaja que compare venio por gravita o que jajaja échale graba para que veas que esta jajaja jajaja a quien nos va a robar wey a mi mismo es tuya perdida no miren el vecino el vecino te va a echar los cuicos pues aquí tenemos cemento ya tuvimos la graba vamos a hacer mezcla para meter los palos y que resistan machin parate arramangalo échale échale macizo no va a echar a esquina tremendo hermano me voy a romper la voz mira mira el volcancito el volcancito ah ponchuela sabes semear wey o lo va a ser loco nomas pensé que sabía grabar nomas pensé que sabía grabar nomas pensé que sabía grabar nomas no 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 si no sabe hermano va a ser loco aquí mira esta muy chiquita el volcancito como va el volcancito ay la hubiera tirado ya una vez como un poco la verdad tengo años que ni me acuerdan si me hacía esta madre en el río aquí está el cabrón el ponchual aquí me estaba dando una catora aquí está la catora hoy me la van a cacar es esta madre en medio es esta madre en medio no hay alrededor todo es medio échale y dale echa agua vamos a muerto pues como se chambe aquí en la l.a. en donde? en la l.a. en la l.a. en los angeles, cuamuchis. para firmar, para el tiempo y para todos los perros, para foquear, para más perro. y que los vicios de mi marido le valgan verga a usted, los vicios, quien es tu chalán amor? yo soy el bueno va, el chalán bueno, este es el plomo, esa pinche cubeta me la agarraron de allá, eso cuesta donde la agarraron? de la casa? no, me chingaste la basica de verga la comida del perro lo tenía con los cuetes, ya me di cuenta, el chal, el primer palo de este? h... agarraron el robo! esta muy chameann, esta muy chameann. este compadre, esta muy rir. agarre, 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 echale una pielona. ahi para que vaya un tapetopel! ahi para, compadre, esta en las 4 esquinas. trae un compadre willy. es todo por hoy mañana en la mañana la vamos a seguir porque ahorita ya va a oscurecer y no se va a ver nada el video vamos a ir por una tarima para que chequen que va a seguir en este video quédense por favor oiga pues vamos a tener una bola de clavo y martillo y todo para hacerlo así que vamos a poner un sushi ok el corralito aquí si para eso no sé por qué es la figura de los esto hace la puertita quien la quina y ya aparece parece que te digo pues le presento a mi compa teyo el viejo no es bien servicial puro ley puro ley él es teyo y su hermano el yeto con carnales también era los niños trabajadores echándole tierra a las tarimas pero traje este martillo viejo perrón chiquen nomás cómo está quedando aquí va a ser la puertita de lado de la casa del poncho y del ringo para allá y reprobada como no trabajaron los niños échale tierrita tierrita para allá para las tarimas que quedan bien paraditas hasta el compatello tiene chalán mira el compatello tiene chalán el viejo mire plebada estos son los tacos donde trabajan las ales rascadas quemamos botanera a ver a ver a ver a ver te mordí después del chile se pegó un mordidón el chilón a tu madre que mario tan bueno suda el poncho cuando coma un chile ya sé no le quiere comer chile el poncho jarte pues suenan los tacones viejo chile la alcomalomba plebe hasta que se llenen al llene cuando digan ya estoy lleno ya dejan de hacer los tacos jarte quiero que coman bien tú también niña eh ¿apá? ¿quién quieres? mira limoncito para para chilito ¿es bueno para un anuncio o no? ah huevo bien mamá bien mamá ginga su madre la primer comida en la casa club saluden plebada saluden saluden La primera comidita mientras hacemos aquí La caja del club ¿Qué, mamá Cario? ¿Cómo anda? ¿El cuál? ¿El carrito del club? ¿Lo metemos en tu nave o qué? No, ahorita, ahorita Para que juegue, ahorita me vende con él